Nuevo récord mundial de maratón El keniano Kelvin Kiptoon de tan sólo 23 años acaba de pulverizar el récord mundial en poder de Louis Kipchoge que era de 2 horas 1 minuto y 9 segundos en Berlín por una marca de 2 horas y 35 segundos en Chicago. Pasamos a la computadora y vamos a ver un poquito el análisis de la carrera. Bueno vamos a pasar al al link oficial de la página yo se lo dejo ahora en las descripciones para por si alguien quiere ver la maratón entera la maratón de chicago bueno esta es una de las maratones consideradas de las mayors que serían de las seis más importantes del mundo se celebra el año 1977 y corren aproximadamente 40 mil personas miren el mundo de gente que están por alargar al principio de la carrera no sé si vieron la transmisión en vivo o no pero se veía como Kelvin Kiptoon me hablaba con la con los pacer con las liebres y les iba diciendo cómo tenían que correr a qué velocidad se ve que estaba bien enfocado y les iba explicando les iba diciendo cómo tenían que hacer su trabajo acá observamos los primeros kilómetros como las liebres van haciendo su trabajo Kelvin Kiptoon había declarado antes las carreras que su objetivo no era batir el récord del mundo pero si quería hacer el récord de la prueba en otra entrevista también él había dicho que entrenaba 25 kilómetros de mañana y 13 kilómetros de tarde todos los días y los jueves ha sido una rutina de entrenamiento largo que podía llegar a correr entre 30 y 40 kilómetros Kiptoon hizo una carrera igual que a cefa de menor a mayor los primeros 10 kilómetros los corrió en 28 42 y ahí fue bajando progresivamente el tiempo casi que corrió los primeros 30 kilómetros a 2 52 por kilómetro acaban por el kilómetro 20 que lo acaban de pasar en 57 39 miren como pura como pura la liebre observen como sea la liebre que el que va de blanco y y que tú no está apurando le dice vamos 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 parece que no lo puede seguir no puede aguantar de ritmo acaban una hora 15 de carrera y ya la liebre ya abandonó ya no pudo aguantar el ritmo se lo ve entero fíjense con la facilidad que corre la movilidad de los brazos y bueno ahí que lo va acompañando mateico que por lo que tengo entendido abandonó en el kilómetro 35 más o menos no no terminó la competencia otro dato importante es que en la maratón de chicago no se batía récord del mundo desde el año 1999 que fue la primera vez que un ser humano bateó rompió la barrera de los dos horas y seis minutos fue un marroquí corrió en dos horas cinco minutos y 40 segundos que fue en ese entonces récord del mundo fíjense acá la aceleración de de quiptún él corrió aproximadamente hasta el kilómetro 30 corrió a dos 52 por kilómetros y del 30 en adelante empezó a correr ahí de un tirón importantísimo y empezó a correr a 2 a 2 46 2 47 por kilómetro miren la velocidad que lleva la zancada que lleva los brazos cómo va se lo ve con cara de sufrimiento pero cómo no va a ir sufriendo si va corriendo a 2 40 y ser por kilómetro 247 los últimos 10 kilómetros lo hizo en 27 minutos 40 segundos son marcas prácticamente de corredores de 10 kilómetros otro dato importantísimo son las zapatillas que utilizó son unas zapatillas con placa de carbono adentro que pesan 135 gramos y se llaman alfa fli proto 3 que todavía no salieron a la venta ahí ya va por la por la última subida fíjense que los el último kilómetro de chicago es todo cuesta arriba ahí ya van 400 metros fíjense la subida 2 horas 35 segundos récord mundial otra aclaración importante que había hecho quiptún es que si él estaba bien podría correr dentro de un tiempo debajo de las dos horas en una maratón oficial o sea que por lo que hizo no estaba nada equivocado ella tenía tres maratones su primer maratón había sido su debut en dos horas un minuto y 54 segundos que fue récord mundial para un debutante el maratón luego corrió en londres en el 2023 en dos horas un minuto y 25 segundos segunda mejor marca mundial de maratón y estaba unos segunditos de batir el récord del mundo y bueno y ahora venía a chicago y bueno como saben chicago no es un circuito perfecto más por el tema del clima y el recorrido y bueno vimos la hazaña que hizo de correr en dos horas y 35 minutos la verdad que es una treta de 23 años súper joven y yo creo que seguramente vamos a estar vamos a poder vamos a poder llegar a ver el primer ser humano en correr en bajar las dos horas y en condiciones que sean válidas hemos vivido un acontecimiento histórico en donde kelvin quiptún le arrebató al yud kipchoge el título del mundo el título de récord del mundo obviamente que son compatriotas así que sigue quedando en kenia personalmente no pensé que ya lo iba a hacer si es verdad que era un gran candidato a ganar la carrera eso no había duda y de y de que si abatida récord como él lo nombró pero de ahí a bajar el récord del mundo a mí sinceramente me sorprendió y bueno esperemos seguramente vamos a seguir viendo hazañas hay que tener presente que ahora se vienen los juegos olímpicos de parís 2024 en donde imagínense lo que va a ser la batalla entre el yud y quiptún va a ser un acontecimiento que no se ve siempre y sin precedentes así que bueno nada espero que les haya gustado el videíto déjenme en los comentarios a ver qué qué es lo que piensan y así podemos seguir debatiendo qué es lo que piensan y así podemos seguir